Milo Milo, ¿por qué dejaste la casa de Scorpio? ¿Crees que solo los iba a estar esperando? ¡Tomen esto! ¡El ataque del escorpión! ¡Aguja este reto! No permaneceré impasible ante el hecho de que mataron a Shaka Se agotó mi paciencia Nada me detendrá ahora Me desharé de ustedes y todo terminará Este habrá de ser tu fin La rendición o la muerte Deben saber que la aguja escarlata es una técnica misericordiosa Permite a quien la recibe recapacitar antes de recibir el último golpe Sin embargo, ustedes no tendrán ese beneficio Porque la muerte es su única opción Ahora, regresen al otro mundo y discúlpense con Shaka ¡El ataque final! ¡Cuidado! ¡Milo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!